A raíz de la primera muerte en situación de calle, ustedes saben que en el fin de semana se produjo un fallecimiento, era un hombre conocido entre todos los colectivos, la verdad es que se lamentó muchísimo la pérdida de esta persona. No quería transar con nada, no quería ir a ningún refugio, y lo que no sé si al final se confirmó que la muerte fue de frío. Estas son imágenes realizadas por el colectivo, ni todo está perdido, que justamente lo que reclaman a raíz de esta situación es que no haya ni una muerte más en situación de calle, el dolor, la tristeza, y eso es lo que expresaban en este video, lamentando la muerte de ese compañero, a quien todos conocían, apelando a que la calle no es un lugar para vivir, ni tampoco es un lugar para morir. Vamos a oírlo, ahora sí está con audio. No hay frío ni el hambre, nos mata la indiferencia. Y la violencia de este sistema capitalista que nos descarta. Deseamos un mundo que abrace y que no nos expulse. Ahí estaba el reclamo que se está haciendo por parte de este colectivo, que representa a muchos otros colectivos de personas que están en situación de calle. Habrá que ver cuál es el reglamento que van a hacer en el mes que viene, para ver cuánto aumentó la gente en situación de calle, producto de la pandemia. Pero lo cierto es que ayer se presenta este plan de contingencia que tiene varias novedades. Entre ellas está justamente la de la nocturnidad. Uno de los reclamos que hacen estos colectivos es que estén abiertos las 24 horas estos centros de acogida, porque en momentos donde el ministro se aspela a quedarse en casa y a cuidarse, bueno, ellos dicen, necesitamos un lugar para estar las 24 horas. A mí me gustaría saber, digo, los quienes grabaron ese spot, qué es lo que hubieran hecho para salvar esta vida. O sea, en los hechos es correcto ese reclamo, pero qué pasa cuando la persona no quiere ir, si se niega ir. Es el caso de este señor. Hay que obligarlos, o sea, cómo ellos hubieran evitado esta situación. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es una falta, no se puede dormir en la calle, es una falta. Que se hagan cumplir eso. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior, justamente con Bartol, y las reuniones que tenía Bartol con el propio Larrañaga, que le pedía, ¿cómo vas a hacer con el limbiaron? Yo no puedo compulsivamente agarrar a la gente y subirla a un móvil y llevarla. ¿Para qué es la solución? Hay que ver, por eso pregunto, ¿cómo harían ellos para haber evitado esta muerte? Y perdón, no todo el mundo está apto tampoco para ir a convivir a un refugio. Son todos distintos, cosas distintas para cada uno que son distintos. Bueno, eso requiere una atención humanista también. Todos los años es el mismo debate, ¿no? Todos los años es el mismo debate. Hay un nuevo Ministerio de Desarrollo con, bueno, el lema como ministro y con un equipo nuevo, ¿no? Vamos a saludarlo a Gabriel Cuña, que es director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle. Gabriel, estabas ahí un poco mirando y oyéndonos lo que comentábamos. Finalmente se ha confirmado que la muerte de esta persona no fue por hipotermia, ya tenía una neumonia, ¿verdad? Corregime, a ver qué es lo que ustedes han chequeado en las últimas horas. Y que por elección él estaba donde estaba. Es decir, esto no es una muerta que se le pueda asignar la responsabilidad de las autoridades. Pero de hecho, el año pasado sí hubo una bastante polémica. La pregunta del millón, ¿no? Ellos reclaman que este año los refugios todos puedan estar abiertos a las 24 horas. ¿Esa es la modalidad que se va a aplicar este año? Ya vamos a ir al repaso del plan de contingencia, pero primero me gustaría que me respondas esta pregunta. Primero que nada, saludarlos, agradecerles la invitación. A ver, que todos los refugios sean 24 horas no es la solución. Tampoco fue que durante muchísimos años todos los refugios fueran nocturnos. A nosotros nos parece que es importantísimo poder llegar a tratar distinto al distinto. Y por eso una de las líneas programáticas más fuertes sobre la que hemos trabajado durante todo este primer año de gestión fue en diversificarlos. Una de las primeras medidas que nosotros tomamos de la pandemia fue crear muchos centros 24 horas. Nuestro programa de cuidados duplicó su capacidad de respuesta, generando muchísimas plazas. Y ahí pudimos aislar y dar una respuesta más integral a personas que tenían distintas comorbilidades y que eran población de riesgo para COVID. Pero en esa misma línea es que venimos trabajando, diversificando las distintas respuestas que tenemos. Nosotros ahora, el 26 de abril, acabamos de hacer un cambio muy importante dentro de lo que es el modelo de refugios nocturnos. Los refugios dejaron de ser de 30 y pasaron a ser de 20. También fomentamos, con algunos cambios en los equipos, fomentamos que se empiecen a hacer actividades diurnas en los refugios nocturnos. De la mano de eso también, en marzo de este año, instituimos un nuevo programa que se está viviendo con apoyo para trabajar con personas que tienen clonicidad en calle. En la misma línea venimos trabajando con Salud Mental de ACE para dar respuesta. Y tenemos un proyecto que se va a estar instrumentando en los próximos meses para el tratamiento de adicciones. También estamos trabajando con la DINALI y con el Ministerio del Interior Todo para trabajar en lo que es el pregreso con la oficina que se creó en el Concarri. Y estamos proyectando para fin de este año tener un centro conjunto para la inserción integral de los liberados en la sociedad. La realidad es que la situación de calle es metrogénea y no hay ninguna respuesta. Tienen que ser muchas. Gabriel, permitimos... Tienen que ser respuesta que sea. Vamos a hacer una ronda acá con los chicos de lo que fue la presentación de ustedes ayer con todos los datos. Después vamos a hacer algunas preguntas que son bien interesantes porque hay novedades en este Plan Nacional de Contingencia. Que a partir del 15 de mayo el Ministerio se ha propuesto reforzar. Los refugios irán en aumento hasta llegar, según lo han ustedes manifestado ayer, al 1 de julio con 800 plazas más en Montevideo con respecto a los meses anteriores. Y a esto se le va a sumar casi 500 plazas en el interior del país. El Estado tendrá entonces 1.300 plazas adicionales en los meses de frío. El total da 4.152 plazas en las diferentes modalidades. Refugios nocturnos, centros de 24 horas, de cuidado, centros para mujeres con niños y niñas y adolescentes. Y se va a agendar o se va a agregar una nueva propuesta de paradores nocturnos que ya vamos a estar desarrollando de qué se trata. Sí, y el aumento de la cobertura vendrá acompañado con otras medidas para mitigar los impactos de las bajas temperaturas ahora que estamos entrando en el invierno. Cuando haya olas de frío polar, el Mides trabajará en conjunto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y ofrecerán lugares para pasar la noche en espacios dispuestos por el Ministerio de Defensa Nacional. Y en conjunto con el Ministerio del Interior se realizarán recorridas para acercar a las personas a los centros. Los días de muy bajas temperaturas se dispondrá de 150 cupos adicionales en Montevideo y se coordinará con los SECOED departamentales para trabajar también en el interior del país. Bueno, también novedades en lo que tiene que ver con la asistencia médica. La Administración de los Servicios de Salud del Estado hace, pondrá dos ambulancias con personal médico, con chofer y enfermería a entera disposición del Ministerio de Desarrollo Social para brindar así asistencia médica a las personas en situación de calle que lo requieran. Y la asistencia será coordinada con ambos organismos sin perjuicio de que la ciudadanía puede, por supuesto, comunicarse con el 105, con el número de SAME, para dar aviso de una persona a la intemperie que necesita atención médica. Muy bien, ahora sí, se aumentará la cantidad de recorridas de los equipos móviles de la calle, se reforzará adicionalmente la atención en el turno de mayor demanda, que es de 18 a 0 horas, incrementando equipos y también las recorridas. Al igual que en el invierno del año pasado, se incorporarán salidas en el turno de 0 a 6 de la mañana. El call center desde el 15 de mayo al 0800 ampliará su horario y funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, el relevamiento de personas en situación de calle, como en el 2020, en el mes de julio, se va a realizar un nuevo relevamiento de personas en situación de calle. Números de contacto, atención, para dar aviso sobre personas en situación de calle, está habilitada la línea 0800 87 98, 0800 87 98, esta línea es exclusivamente para notificar sobre la presencia de personas a la intemperie. O sea, no llamen por otra cosa que no sea esto, porque es para eso. Si la persona requiere atención médica, se debe llamar directamente al 105, SAME de ACE. Por ocupación indebida de espacios públicos, se debe llamar al CECOED departamental. En Montevideo es el 2487 68 77. En caso de haber niños, niñas o adolescentes sin referentes adultos que se encuentran en situación de calle, llamar a la línea azul de INAO, que es 0800 50 50, de lunes a domingo, de 8 a 20 horas. Y fuera de ese horario, se debe llamar al 098 462 326. ¿Están los números? ¿Aparecen los números ahí o lo repito? 098 462 326. En caso de que las personas estén generando disturbios en el espacio público, obviamente llamar al 911. Bueno, y decíamos antes de ir con Gabriel que en total son 4.152 cupos discriminados en todo el territorio. El que más tiene es Montevideo con 3.441, claramente por la densidad poblacional. Después tenemos Maldonado con 83, como otro de los departamentos que tiene más. Rivera con 40, Río Negro con 15, Paysandú con 58, Rocha con 36. Canelones 149 es otro de los que también tienen gran cantidad. Es otro de los que tiene más, Canelones. Terro Largo 50, Colonia 60, Durazno 20, Flores 12, Florida 20, La Valleja 20, Río Negro 15, Rocha 36, ya lo dijimos, Paysandú 58. Y así se siguen repartiendo en el interior del país. Artigas 20, Salto 50, San José 20, Soriano Díaz, Tacuarembó 8, 33, 30. Gabriel, gracias por esperar. Nos pareció importante hacer toda la mención a lo que se manejó ayer. ¿Qué son los paradores nocturnos? ¿Qué es esta novedad que aparece en este plan de contingencia 2021? ¿Y cómo van a funcionar? Dentro de esta línea de trabajar con distintas respuestas, como ustedes bien comentaban, tenemos un set de herramientas bastante amplio para tratar de dar respuestas a las personas que están en situación de calle. Una de las cosas que ustedes comentaban recién es que ¿qué hacemos cuando una persona no quiere ir a un refugio? Bueno, tratamos de que si no quiere ir al refugio tradicional porque tuvo malas experiencias, bueno, vamos a ver si puede ir a un contingencia, si tiene condiciones como para poder entrar a 24 horas. En esa misma línea nosotros entendemos que hay una parte de la población con la que trabajamos a la cual como ministerio es difícil llegar porque cuando ven que llega la camioneta del Mides no quieren tener contacto con nosotros, con distintas cosas. Entonces uno de los roles que queremos asumir es el de coordinar con distintos actores. Así como cuando ustedes leían el plan, ven que coordinamos con varios actores estatales para dar respuestas diferentes, también queremos empezar a coordinar con la sociedad civil. También es un esfuerzo importante desde otro lugar para atender a las poblaciones vulnerables. Los paradores nocturnos buscan ser eso, buscan ser una coordinación entre el Estado y la sociedad civil para tratar de alcanzar a más personas. ¿Dónde van a estar ubicados? Lo que vamos a hacer es... ¿Cómo? ¿Dónde van a estar ubicados? Bueno, van a estar ubicados por todo Montevideo en una primera instancia que es donde queremos hacer el plan piloto. Hay que decirlo claramente que este primer año entendemos que los paradores tienen que hacer un plan piloto para ver cómo funciona la coordinación Estado-sociedad civil. Nos imaginamos varios lugares que tengan un aforo pequeño entre 5 y 10 personas y que abran una o dos veces por semana cada uno de los paradores. De esa manera, distintas organizaciones como ser hoyas populares, clubes deportivos, colegios que tienen contacto con la población que está en situación de calle porque semanalmente salen a repartir comida y demás pero van a abrir un espacio un par de veces por semana para recibir a algunas personas. ¿Qué hacemos nosotros como Ministerio? Apoyando esa iniciativa, brindamos insumos, en cada uno de los paradores tenemos pensado y acordado con distintas organizaciones que vamos a tener presencia del Ministerio. Va a haber siempre una persona referente al Ministerio mientras estén abiertos otros paradores y también vamos a tener un equipo central y generante en caso de que pase cualquier cosa con una llamada telefónica va a poder hacerse presente en el lugar. Claro, Gabriel, yo te quería preguntar, porque lo comentábamos en la previa a estar dialogando contigo, lo que pasó con esta última muerte de una persona que en más de una ocasión se había negado a ser derivada a un refugio. Digo, ¿cómo debería de actuar el Mides en esas circunstancias? Porque está todo bárbaro con que ampliemos los horarios, los recursos, la cantidad de refugios, los paradores nocturnos, pero si las personas no quieren ir, ¿cómo debería de manejarse la situación y los efectos de que puedan seguir apareciendo muertes? Bueno, ahí, como Ministerio de Desarrollo Social, lo que tenemos que poder hacer es, primero, dar respuestas distintas. Hay un dato de la realidad que marca que en el último censo, si bien aumentó la cantidad de gente en situación de calle un 25%, se redujo la gente que estaba en calle. Nosotros eso lo atribuimos a dos grandes cosas. Por un lado, que ampliamos la capacidad de atención, pero también que diversificamos las respuestas de personas que antes no ingresaban a nuestro sistema y empezaron a ingresar. Pero también hay otra cosa y es que hay que entender que la situación de calle no es solo el Ministerio de Desarrollo Social y que el Ministerio sí tiene que lograr ser un articulador con otros actores. Ahí nosotros estamos trabajando muy fuertemente con NACE y con el Ministerio del Interior e inclusive con la Intendencia de Montevideo para ver cómo podemos abordar estas situaciones. Entendemos que hay una complejidad muy alta, que hay una gran prevalencia de problemas de adicciones en la población que pernocte en calle. Entonces hay que lograr tratar ese tema en el fondo. Por eso esto que les comentaba hace un rato, estamos trabajando muy fuertemente en esa línea, de tratar de dar esas respuestas. En tanto, entendemos que lo que tenemos que lograr es ver cómo desde nuestro lado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, damos respuestas más ajustadas a la realidad de cada una de estas personas. Obviamente hay una discusión que se tiene que dar a otros niveles. Es qué pasa cuando no hay forma de que esa persona acepte voluntariamente ingresar y a la hora de que haya riesgo inminente de vida o lo que fuera, que se pueda actuar. Pero ahí entiendo que la discusión tiene que estar a otro nivel. Tiene que estar a nivel parlamentario seguramente y también a nivel de otros actores estatales para entender qué podemos hacer para guardar la integridad de estas personas. Gabriel, ¿se va a vacunar con Pfizer a las personas que están en situación de calle? Eso ya está anunciado y se empieza esta semana. Y se trata de personas que están fuera del sistema. ¿Cómo va a ser la logística? Porque yo me imagino, vas a vacunar. ¿Cómo vas a controlarlo, no? O sea, ¿cómo le das la segunda dosis a una persona que está en situación de calle? Bien, ahí primero comentar que ya tenemos una gran parte de nuestra población dentro del sistema ya vacunada con Pfizer. Ya con la segunda dosis también gran parte. Y sí, esta semana vamos a estar vacunando primeras dosis en un centro diurno que es de la Intendencia y estamos trabajando en conjunto en esa articulación. A ver, la realidad es que la gente en situación de calle, por distintos lugares, nosotros tenemos un contacto fluido. Nosotros tenemos un equipo de calle muy comprometido que tiene contacto habitual con distintas personas que más allá de que no quieran ingresar a un recupio están en contacto con nosotros. Este año también instituimos un equipo especializado para seguimientos que se dedica exclusivamente a hacer un segundo nivel de atención a personas en calle. Más allá de la primera atención que se da, que es la rápida respuesta detrás del autorreporte de una persona o el llamado a un vecino, tenemos un equipo que hace un segundo nivel de atención y un seguimiento para los casos de las personas que no quieren ingresar. Y también se organiza junto con la Intendencia que tiene en este centro diurno una gran población que día a día se acerca a recibir los servicios que presenta este diurno y distintos actores de la sociedad. Eso se entiende, pero ¿cómo va a ser, por ejemplo? ¿Cómo se va a trabajar ese equipo que va a hacer el seguimiento? Dame un ejemplo. Encuentra una persona que está en situación de calle, ¿no? que está allí, se le invita, tampoco se le puede obligar. Todas estas personas que van a ser vacunadas el jueves tienen de una manera u otra contacto con alguno de estos actores y un contacto incluido. Estamos previendo que van a ser en el entorno de las 400. Pero ¿cómo se la localiza para la segunda dosis? ¿Cómo se le localiza? ¿Se hace un registro? Es esto que te estoy comentando. Tenemos un contacto muy fluido con ellos. Obviamente van a estar registrados a la hora de vacunarse. Y son personas que habitualmente usan algunos de nuestros servicios, tanto de nosotros como de la Intendencia. Son personas que diariamente tenemos contacto y más allá de que vamos a ir con una camioneta, poder acercarlos, tenemos zonas de referencias de ellos. La mayoría no están siempre en los mismos lugares, claro. Exacto. Son personas que están referenciadas con nuestros equipos. Que una persona se encuentre en calle no quiere decir que nosotros no tengamos conocimiento de ellas, sepamos de su situación y tengamos un contacto fluido y la posibilidad de asegurar esa segunda dosis. Bien. Por eso se estableció un lugar donde dar las dosis y no se sale a la calle. Porque si salís a la calle seguramente va a personas que después sí va a ser difícil asegurar la segunda dosis. Gabriel, yo me quería tomar el atrevimiento de ir un poquito más allá y ver cuáles son los objetivos del Mides ahora también que han cambiado las autoridades. Más a futuro, ¿no? Porque más allá de dar abrigo, de dar contención en estos días complicados que se vienen, si hay planes para aquellas personas que sí quieren salir adelante, ¿cómo se está trabajando integralmente para poder dar oportunidades de trabajo? ¿O también con el Ministerio de Vivienda para poder dar una vivienda digna a estas personas que todos tienen contextos diferentes, todos tienen realidades diferentes, pero que sí quisieran salir adelante? Bueno, nosotros, como les comentaba hace un rato, este año instituimos un programa que se llama Vivienda para apoyo, que busca hacer un escalón intermedio entre lo que son las prestaciones sociales que da el Ministerio de Desarrollo Social y algunas prestaciones más universales, como puede ser el día de mañana un subsidio alquiler del Ministerio de Vivienda o algún convenio con la BNB o demás. Ustedes quizás lo han visto durante todo el año, final del año pasado y principios de este año, hemos ido entregando viviendas, se generó un complejo habitacional en el Instituto Artigas, también para 48 personas. Venimos trabajando en la línea de poder ver cuáles son esas herramientas que necesitan las personas. La realidad es que cuando nosotros asumimos la gestión el año pasado, el 95% de la capacidad de respuesta que había en la persona sola es en las otras personas. Hoy tenemos una diversificación de programas que permiten pensar en trabajar en distintas dimensiones en la vida de cada una de las personas. Y entendemos que el apoyo, por ejemplo, en el programa de viviendas, desde la materialidad de una vivienda, permite trabajar otras dimensiones de la vida de la persona, como puede ser la inserción sociolaboral, la inserción en la comunidad, el poder ver cuáles han sido las problemáticas de fondo que le han llevado a esas personas a estar en situación de calle. Venimos trabajando muy fuerte en esa línea, también estamos con varios proyectos de intermediación laboral y de formación, los cuales esperamos poder anunciar sobre el final de este año. Pero venimos trabajando muy fuerte en esa línea. Gabriel, estar en situación de calle debe ser de los contextos más vulnerables y de menor respeto de los derechos humanos. Me imagino que ustedes piensan igual que yo y bueno, es muy complejo. Pero aún se le suma mayor vulnerabilidad si esa persona es adicta. Y esa es la realidad de muchas personas en situación de calle. Hay al menos cuatro o cinco, te diría, proyectos encajonados en el Parlamento que intentan dar respuesta a las personas en situación de calle que tienen adicción porque es un problema de muchas familias. Su hijo es adicto, está en la calle, sabe dónde para, sabe dónde está y no pueden hacer nada porque el contexto que lo lleva ahí no es la pobreza sino es la adicción. ¿Desde el miedo creen que debería agilizarse un proyecto de ley que atienda estas situaciones o por lo menos crear refugios o la posibilidad de una internación compulsiva a estas personas que tienen adicción? Yo creo que lo primero que tenemos que lograr es esa respuesta a los que hoy quisieran ser tratados en sus adicciones y no pueden ser. Nosotros en esa línea que venimos trabajando con la Dirección de Salud Mental de ACE y en el semestre, en el próximo semestre va a estar instituido un programa de tratamiento de adicciones con varios pasos y con cuatro etapas en las cuales van a haber cerca de sus dificultades para ser tratados en las adicciones. Y además, Martín Lema, el nuevo ministro nos comentó en la semana pasada que él quería poder trabajar muy fuerte en esa área y entender el rol de articulador que tiene que tener el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto al tratamiento de adicciones. Contanos un poco más cómo es que se va a implementar esto, cómo es. Y además te agrego, me preocupa un poco lo que dijiste al principio, vamos a intentar dar respuesta a quienes hoy se quieren tratar. Hoy en día no estamos dando respuesta a quienes se quieran tratar las adicciones. A ver, hoy en día el Estado tradicionalmente no ha tenido grandes respuestas en cuanto al tratamiento de adicciones. El Salud Mental de ACE está haciendo un gran esfuerzo y está trabajando mucho en esa línea. Se ha empezado a hacer distintos cambios para abordar esas problemáticas. Tradicionalmente, el tratamiento de adicciones, la Secretaría Nacional de Drogas tiene distintos dispositivos en los cuales se da tratamiento, pero hay un aporte muy fuerte también de la sociedad civil en cuanto al tratamiento de adicciones. Entendremos que el Estado tiene que estar más presente en eso y se viene trabajando a nivel de las coordinaciones tanto con Salud Mental de ACE como con la Secretaría en la Ciudad de Drogas para poder tener una presencia más fuerte por parte del Estado. ¿Y este plan que hacías referencia, cómo va a ser y cuándo arranca específicamente? Va a ser el semestre que viene que va a arrancar. Los anuncios van a ser dados en breve. básicamente como para contarles en qué línea va, vamos a tener espacios para la desintoxicación, posterior espacios de internación. También vamos a tener centros diurnos para el seguimiento de esta población y como una última instancia, centros medio camino para la inserción integral de la persona. Solo para aquellos que tengan la manifestación de internarse, de ayudarse en realidad. Los anuncios los vamos a ver más adelante, no puedo hablar mucho de este tema, así decirles que estamos trabajando muy fuerte en coordinación con todos los actores que tienen que estar involucrados y que va a haber buenas noticias en esa área. Ahí va, Gabriel, ya en el cierre la última. El reglamento del año pasado decía que había 2.553 personas en situación de calle, 1.668 en refugios y 885 en la intemperie. El reglamento se va a hacer ahora en julio. ¿No se debió haber hecho antes? ¿No es tarde hacerlo en julio? Lo que pasa es que se hace en julio para poder comparar resultados. Se hace en el mismo momento del año para poder comparar resultados. Claro, pero es como en pleno invierno ya, con muchísimo frío. De repente, capaz que, digo, hacer el reglamento un poquitito antes, a inicios del otoño, capaz que mejor. Porque la persona que está en calle está todo el año en calle, no solamente en invierno, ¿no? Pero entiendo que la comparativa tiene que ser con el mismo periodo. El tema es que tiene que ser comparado con el año. Y justamente se toma en invierno porque es el momento donde nosotros tenemos que centrarnos en el alcance. En el resto del año, nosotros tenemos que poder centrarnos en la diversificación y ver cómo sacamos a las personas de la situación de calle y no es con dicho y comillas. Gabriel. Se hacen estos relevamientos en invierno para entender cuál tiene que ser el alcance de nuestro programa en ese momento del año. Y hay un dato no menor. El año pasado, digo, el número de que hay 890 personas participando en calle y este año estamos aumentando 800 plazas. 200 plazas. No, Gabriel, cortito. Gabriel, obviamente la situación que tenemos nosotros acá en este país no está aislado en el mundo. En el mundo pasa lo mismo. Gente que duerme en la calle y que no quiere ir a refugio. En Estados Unidos, por ejemplo, a las personas que no quieren ir a refugio, la ONG o lo que fuera allí, les da sobres de dormir especiales, unos sobres de dormir de aluminio para que no se mueran de frío. O sea, vos querés quedarte, no querés ir a refugio, te doy el abrigo correspondiente. Es una solución bastante simple y tonta y que realmente podría solucionar el problema de aquellos que se mueren de frío por no estar abrigados como corresponde. Y si después lo venden y después lo tranzan, esas cosas también pasan. Claro, son equipos que son desechables, son los que utilizan después de contingencias tipo inundaciones, que son de rescate. Son equipos de abrigo. Incluso lo uso. Claro, son equipos de abrigo que se da para aquellos que quieren que... Y se usa en el mundo y pasa en el mundo y la situación que vivimos nosotros de gente que no quiere ir a refugio por el perro, porque le roban las cosas, se da en todas partes. O sea, que está bueno copiar a veces. No lo han pensado. El año pasado entregamos cerca de 500 sobre 2.000. Muy bien. Bueno, Gabriel Cuña, te deseamos muchísima suerte en esta gestión de este año y que sea con muy buenos resultados, que es lo que todos deseamos como ciudadanos de este país. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Gracias.